Hola amigos, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días o muy buenas tardes o a la hora que ustedes están viendo este video, los saluda su amigo Carlos Palapoc desde la ciudad de La Piedra, Huizcla, Chiapas, México el motivo por el cual quiero hacer este video, y discúlpenme que a veces me trabo pero es la primera vez que hago esto y espero que no sea la última vez que lo haga espero que más secten y hagamos más video estos videos que quiero yo hacer son principalmente para aquellas personas que son de aquí de Huizcla pero por X o por Y motivo migraron a otros municipios, a otros estados o fuera del país y aunque sea por foto o videos quieran ver a Huizcla como está no vamos a hablar cosas malas, sino cosas buenas, cosas positivas también quiero dar a conocer principalmente las cenadurías que hay aquí que son muchas, muy ricas, por cierto vamos a ir a conocer avenida por avenida y calle por calle espero me sigan la verdad, aquí abajo les voy a dejar la descripción o el enlace o los links de algunas de mis redes sociales que es Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y también espero que se unan a mi grupo de ventas de Facebook que se llama Vivanuncio Huizcla que también los voy a dejar aquí en la descripción si eres de aquí de Huizcla pues agrégame, contáctame en mis redes sociales después vamos a ir poco a poco a conocer a otras colonias para que vean cómo ha crecido Huizcla si me sigues y no sabes dónde es búscalo en tu buscador preferido la ciudad de la piedra, Huizcla, Chiapas, México por qué motivo se le llama la ciudad de la piedra después les voy a dar un enlace en una descripción de qué significa Huizcla y muchas cosas malas si eres de Huizcla, si tienes algún familiar o algún amigo que es de aquí dile que me siga porque vamos a estar subiendo videos si eres de fuera y por X o por Y motivo tu autobús se quedó aquí o hizo escala aquí y tienes ganas de cenar contáctame, yo te puedo decir qué cenadorías están viertas a este horario o qué restaurantes o también contáctame para darte información de algún servicio demandadito algún hotel donde te puedas quedar y cosas así síganme en mis redes sociales que voy a dejar aquí abajo cuídense mucho, que Dios me lo bendiga un fuerte abrazo pórtense bien y si se portan mal inviten cuídense, un fuerte abrazo bye bye